Según estudios, se estima que el 83% de los pacientes con diabetes mejoran enormemente su calidad de vida y hasta pueden prolongarla con una buena alimentación. Conoce el Masterclass Evita los problemas de azúcar y aprende todo sobre los requerimientos nutricionales para mantener y controlar la glucosa en la sangre. Prepara antojos saludables con hábitos de alimentación que no sabías que existen. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.